Hoy habla de mujeres empoderadas, concretamente de Yusha, la querida Luchi Garciar, ella. Hasta que ella, ya la saludamos el día de hoy como todos los miércoles. Luchi, buen día, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Y justamente les quería preguntar si ustedes eran con tempo de Yusha, porque yo pues no fui tanto. Claro. Le conozco, ¿verdad? Pero mis hermanos eran así fanáticos. Y ella vino en Paraguay en el 94. 94, yo soy del 86, 8 años, 8 años tenía. Yo tenía 5 años. Gran trauma de mi niñez, Luchi. Yo tenía 5 años. ¿Y vos te fuiste a verle? No, creo que no, no me acuerdo al menos, pero creo que no. Lo que a mí me pasó que fue mi trauma de niñez, llegamos a la puerta y se habían agotado las entradas y tuve que volver a mi casa, olvídate de llanto. No había boletería. Claro. No, no, pero a mí me dijeron que la gente lloraba en ese espectáculo. O sea, mi mamá, por ejemplo, se fue con mi hermana y dice que ella sí que lloraba en vez de mi hermana de la emoción de ver a Yusha. Si mal no recuerdo, fue en el León con Du. Si mal no recuerdo. Y estaba abarrotado de gente. Basta, no basta. Es lo que te contaron porque no estuviste, ¿verdad? Claro, yo lo que recuerdo es todos los autos alrededor y la gente. Yo por afuera nomás, Gaby. Imagínate que una criatura de 8 años, remontándonos a la edad que tenía de niñez en ese entonces, que le ve a Yusha en la tele, que tiene seguramente stickers, libros, gomas. Una muñeca. Una muñeca. Una muñeca, todo. O sea, ves que viene a Paraguay, no podés entrar. O sea, no hay Vivi Landó, no hay nadie que reemplace esa. ¿Entendés lo que te digo? Llegás a la puerta y no podés entrar. Horrible. Yo tenía, me hiciste acordar, la muñeca le decían tamaño real porque medía casi un metro, que bailaba. No, olvídate, olvídate. Trauma de niñez, me meté. Hacía al diván de Oquira a contarle lo de Yusha. Tenemos, ahí estamos, estamos escuchando lo de Fonda. A ver, subídenme por, Nelchi. Este nos falta. Hasta ahora es tema de los cumpleaños infantiles. Es impresionante. Hace, en diciembre pasado, mi sobrino cumplió 3 años y sigue en los temas de Yusha. Impresionante. No basta. Es que es un ícono de Brasil, ella. Claro, y más allá de su carrera como animadora, su vida personal es muy interesante, ¿verdad, Luchi? Sí, bueno, y ella usaba, vos no usabas esas coletas acá, que ella puso de moda también. No la llegué a usar, pero sí, me acuerdo, perfecto. Bueno, pero sí, ella tuvo una vida bastante controversial y cuando era muy jovencita luego empezó siendo modelo, ¿verdad? Le descubrieron desde muy chica. Muy hermosa. Muy llamativa, hermosa, sí. Y a los 17 años ella ya había sido portada de más de 80 revistas, así luego empezó su carrera, también tuvo varias fotos controversiales, hizo un desnudo para Playboy, justamente antes de iniciar en su carrera infantil, ¿verdad? Y lo que marcó su carrera fue esta película que la llevó a ella a la fama, ¿verdad? Y hablar mucho de ella, fue esta película donde ella tiene una escena erótica con un niño muy chico. Y esto fue súper controversial porque salió a luz muchos años después, ¿verdad? Porque dice que ella tuvo bastantes disputas con la productora que hizo esta película, los llevó a tribunales y demás para que no se publique y demás. Pero salió a luz y son escenas muy fuertes porque ella tenía 19 años, o sea, ella era una mujer, ¿verdad? Y el nene tenía 13, 12, 13 años, entonces había una diferencia ya, por más que sean 6 años, 5. Las mujeres nos desarrollamos luego mucho más rápido, ¿verdad? Claro. Entonces era una escena donde ellos se besaban y demás y fue muy fuerte. Yo no quise poner así, estábamos luego en horario de protección al menor, pero a mí luego me costó ver, ¿verdad? Porque era un cuerpito de nene y ella, ¿verdad? Pero bueno, en esa época ni siquiera se hablaba de pedofilia, ¿verdad? Estamos viendo imágenes de, o sea, no del momento del beso que estás mencionando, pero sí de la película. De la película. Y realmente se nota la diferencia de edad. Claro, ella ya era una mujer y en ese momento pues no se hablaba de todo esto, ¿verdad? De la pedofilia y demás. Entonces era como que no era tan raro, ¿verdad? Pero igual yo no sé cómo los productores hicieron esto, cómo los padres de los niños dejaron que pase, y que ella luego se animó, ¿verdad? Yo no sabía esto. Ella, aparte de un beso, tiene otra escena con el niño. No, no hay una escena así sexual, pero era una película en la que ella trabajaba en un burdel y medio se enamoraba del niño y tenían como que este juego. La película se llamó Amor Extraño Amor y, no sé, es muy fuerte ver. Pero ella después se descendió, ¿verdad? De todas las críticas. Dijo que en ese momento era muy joven, que ella era una chica súper inocente, que el director tenía como que buenas críticas, ¿no? Era un director de pornografía y demás. Eso es lo que ella negó, ¿verdad? Claro. Pero bueno, en esa época también, como me dice mi mamá, nadie le criticaba nada a Shusha, ¿verdad? Exacto. Y menos después de ser lo que fue. Claro, eso quería saber, porque en esta peli ella tenía 19, nos dijiste. Cuando ella era así Shusha, animadora, su momento estrellato, ¿cuántos años tenía? Veintipico ya, ¿verdad? Sí, ella, bueno, pasa que su momento de estrellato mayor fue del 82, del 86 al 92, ¿verdad? Con el show de Shusha, ¿verdad? Y era súper jovencita todavía. Pero, justamente para cerrar ese tema, justo en un capítulo de Los Simpsons, le parodiaron a ella. ¿En serio? Tipo, burlándose por todo este tema erótico y demás. Dice que fue un capítulo, yo no veo mucho de Los Simpsons, pero dice que fue un capítulo donde Bart hacía zapping y aparecía una escena donde estaba una chica, que ellos iban a Brasil en realidad, ¿verdad? Y aparecía una chica bailando, similar a Shusha, con sus bailarinas, que eran sus paquitas, ¿verdad? Y como que eran escenas eróticas y cayó muy mal, ¿verdad? Esto para ella y para Brasil. Pero bueno, fue controversial todo, todo lo que ella pasó y esta película, ¿verdad? Y también en sus programas infantiles, algo muy extraño es que ella le daba piquitos a los niños, ¿verdad? Y yo sé que en esa época no se hablaba de esto, ¿verdad? Famoso, antes hasta los padres le daban piquitos a sus hijos. Pero ahora ya no se puede luego hacer eso, ¿verdad? O sea, ahora hasta eso está prohibido. Imagínate que una extraña le dé piquitos a tu hijo, ¿verdad? Y encima después de haber estado en esa película, en donde la criticaron tanto, o sea, de por ahí era un tema del cual ni siquiera se hablaba y era súper inocente y ella no medía esa gravedad del hecho, ¿verdad? Me imagino. Claro. Pero bueno, si una psicóloga analiza esto, yo creo que no sé, se pueden sacar muchas conclusiones. Encima que ella luego fue abusada de chica, ¿verdad? Fue víctima de abuso sexual hasta los 13 años por parte de gente que conocía bastante, ¿verdad? Esto ella contó después de muchos años. Pero es como que muy fuerte todo lo que pasó ella y a la vez lo que iba pasando en este contexto con sus programas y con su película y demás. Y es muy llamativo los sexys que se vestían, tanto ella como las paquitas, porque siempre con esas mini, mini faldas o mini shorts y las botas altas, sí. Sí, ¿no? Y sus paquitas luego eran, no sé, todas las chicas soñaban con ser las paquitas de Shusha, de Shusha, perdón, y dicen que eran como que muy parecidas a ella también. Todas rubias, como que con ese atractivo particular, ¿verdad? Incluso se dijo una vez, pero fue un rumor, nunca se comprobó, de que ella y su representante acosaban a las paquitas, o sea, que se las veía como que muy atrás de ella. Pero nunca se comprobó, son rumores, como dije, ¿verdad? Ella nunca se posicionó tampoco ante esto, pero fue lo que se dijo. Y si hablamos de sus parejas, ella también estuvo con íconos del deporte en Brasil, estuvo con Pelé. Parece que le gustaban luego mucho los deportistas porque estuvo con Pelé durante cinco años, o sea, durante cinco años estuvieron casados, durante tres años fueron novios. ¿Ah, muchos años? Con Ayrton Senna. Sí, con Ayrton Senna. Hay un documental de Senna en Netflix donde justamente muestra las imágenes que estamos viendo y ella le habla al oído, se dicen cosas, le da muchos besos, ¿verdad? Realmente es muy interesante la relación. Y ellos fueron pareja cuando Senna estaba en su mejor momento. Estuvieron muy poquito tiempo, sí, estuvieron muy poquito tiempo, estuvieron dos años, ¿verdad? Pero dicen que fue el amor de su vida. ¿En serio? Incluso a Susana Jiménez, sí, incluso a Susana le preguntó en la entrevista si él fue diferente, ¿verdad? Y ella no es que niega, pero dice, no, todos fueron muy distintos, pero dice que con él tenía algo particular porque le gustaba todo, todo él que era muy decidido y demás. Y también dicen que ella como que le marcó el destino a él, porque justamente en un especial de Navidad, que él fue invitado de lujo y demás, ella le dio cuatro besos. Sí. Y le dijo un beso por el 90, por el 91, por el 92 y por el 93. Y ahí terminó y justo él falleció en el 94. Entonces, obviamente para los que creen en las supersticiones, es, ah, no, esta fue una trágica premonición del destino de Ayrton, pero muchos creen en eso, ¿verdad? Porque dijo, y el último en el 93 y justo, pum, el accidente de él en el 94. ¿Ellos estaban juntos cuando fue el accidente o terminaron por otra cosa? Ya estaban separados. Ya estaban separados, sí. Ya estaban separados en el 90 y dice que ella se fue igual a ver una carrera de él, ¿verdad? Pero ya estaban separados. Estuvo en el velorio también. Sí, se fue al velorio. Cuando él ya estaba con su otra novia. Creo que dijo, creo que en el momento, en el perdón, así me, 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 me gustó nomás mucho el documental de escena que está en Netflix, todo el mundo puede verlo. Ella le dice, creo que dice al aire, no me acuerdo bien, pero dice que creo que nunca lo vio físicamente en persona a él, pero, y después le empezó a decir, ah, pero es mucho más lindo en persona. Claro, a él le gustó, le gustó. Y ahí en vivo se empezaron a piropear y salieron estos besos, ¿verdad? Mira vos. Sí, pero, y ella dice, es muy triste, porque ella dice que ella siempre pensó en reencontrarse con él, ¿verdad? Porque como que su historia no terminó bien porque ambos tuvieron que anteponer sus compromisos laborales, ¿verdad? Imagínense que en esa época los representantes eran súper duros y no era que, ay, yo me puedo ir a viajar y dejo un contrato, no. Claro. Dice que la representante de Shusha no le dejaba hacer esto, ¿verdad? Y que ellos no podían compartir su vida, entonces decidieron terminar, ¿verdad? Pero ella le dijo a Susana, yo pensaba reencontrarme con él en algún momento, porque fue como que su amor más grande, ¿verdad? Y dice que después intentó escribirle y demás, pero que ella no dio con él, después él tuvo una nueva relación y después ocurrió lo del accidente, ¿verdad? Qué impotencia. Ay, qué triste esta historia, Luchi. Y con respecto a Pelé, dice que ella sufrió mucho por las infidelidades de él, porque ella dice que se sintió muy traicionada por él, porque él luego creía que estaba en una relación abierta y ella dice que nunca se enteró de eso, pero según él sí, ¿verdad? Y dicen que él hasta escribió un libro en donde contaba de sus affairs o romances mientras estuvo con ella, ¿verdad? Entonces, ella sufrió bastante, fue con quien estuvo mucho tiempo, ¿verdad? Pero dice que ella le miraba a él y siempre tenía, voy a decir ya lápiz labial porque la otra vez no saben lo que me cañaron porque yo dije colorete. Mi mamá se burló de mí. ¿Puedes decir colorete, portaceno, palangana? Es como Diego Martínez que dice portaceno. Portaceno. Es que yo soy una señora, yo sé eso, mente y alma. Y yo digo colorete, en serio les digo, pero bueno, dicen que tenía lápiz labial, voy a ser moderno. Y ella decía que, bueno, empezó ya a normalizar todo esto, ¿verdad? El sentirse traicionada, que fue como que su primer amor, porque era súper jovencita, fue antes incluso de que ella empiece con sus shows infantiles, sí. Y bueno, Pelé ahora está, lo que leí es que está en depresión, superó de la cadera, tiene que andar en un, tiene que estar en un andador. Sí. Ella espléndida. En todo momento. Ella espléndida dando estas declaraciones de él. Pero bueno, sufrió esto. Y después estuvo, bueno, otras parejas, ¿verdad? Jugadores de fútbol. Por eso digo, parece que siempre le interesó el mundo del deporte. Pero también estuvo con Luciano Zafir, que fue el papá de su hija, ¿verdad? Este modelo y actor. Y con él también tuvo muchas rupturas. Así fue una relación súper catastrófica, porque estuvieron juntos durante 13 años, pero siempre con rupturas de muchos años. Y dicen que ella se peleaba mucho con la familia de él. Una vez dice que dijo que él nomás era el lindo de la familia, y que toda su familia era fea. Así lo dijo. Y le cayó súper mal a la familia. Ellos terminaron antes de que ella le tenga a su hija. Después la hermana de Luciano dijo que ella le prohibía ver a la niña. Y también le cuestionaron mucho cómo ella contó lo de su embarazo. Porque contó así ante una feroz audiencia en un programa. Y todos decían que tenía que ser como que algo más privado. Entonces tuvo problemas con él, ¿verdad? Después volvieron cuando la nena tenía 9 años. Ellos volvieron, se casaron. Pero bueno, después se separaron otra vez. Incluso la mamá de él fue la que tiró el rumor de que ella tenía un romance con su representante, Marlene Matos. Entonces ahí como que dejó la duda de si ella era bisexual o no. Claro. Siempre se especuló mucho con que también le gustaban las mujeres. Sí, pasa que ella era muy liberal, ¿verdad? En cuanto a su sexualidad. Pero nunca ella asumió eso, ¿verdad? Se especuló mucho con su representante, Marlene Matos. Que según lo que me cuenta acá mi mamá, ella le dominaba así en general, ¿verdad? Más en su vida laboral y demás. Que era muy fuerte. También se habló de Ibechi. Pero con Ibechi, bueno, yo lo que leí es que ella era muy amigas. Ay, Dios, la fantasía. Oscar ya se está acá imaginando. Hermoso. No, no, pero... Cerrado este tema. No, pero en serio. Ellas hablaron y dicen que son amigas hace más de 20 años. Cada una se admira mucho como mamá, ¿verdad? Yo creo que ahí justamente la fantasía del hombre en Maya hace... Todos los mueres. Y después lo de sus paquitas también que dicen que... Eso que conté, que medio les acosaban y demás. Pero nunca vamos a comprobar. Y también dijeron... Ella contó en el 2012, el año en que confesó haber sido víctima de abuso sexual, ella contó que Michael Jackson le quiso proponer matrimonio y que sea la madre de sus hijos. Pero dicen que fue todo muy armado. O sea, que ella estaba haciendo sus shows en España y ahí los representantes le invitaron a varios shows de él. Después ya le invitaron a su famoso rancho en Neverland y ahí dice que fue así casi como un contrato. ¿Cuándo querés ver la esposa y la madre de los hijos de Michael Jackson? Eras también súper estratégico porque ella era, no sé, el amor de todos los niños, ¿verdad? Y también por todo ese tema, ese trauma de Michael del... ...de ojos claros, ¿verdad? Pero dice que ella no, que ella no aceptó, ella no estaba enamorada de él. Dijo que ella está solo con gente que le gusta, ¿verdad? Que la apasiona y ni siquiera se sintió halagada, dice. Así que fue así como una propuesta muy... Muy bizarra. Muy cosificante. Claro, era como que Michael Jackson era su ídolo, pero hasta ahí no veía otra cosa, ¿verdad? Claro. Y también, también se rumoreó de Marcelo Tinelli. Vieron que ella estuvo... Claro, sí, sí, sí. ¡Sí, tenés razón! Sí, mi mamá luego dice que ella estuvo con él, pero yo leí y dicen que cuando... Seguro que sí. Hubo una onda. Marcelo pues es re picho. Sí. No, hubo re onda. Marcelo pues es luego así re canchero y demás, y dicen que cuando ella estaba haciendo su programa en TLC, en Argentina, ahí hubo encuentros en programas y demás, pero según lo que ella dijo en una entrevista, nunca pasó nada. Lo máximo que pasó fue que él le visitó al departamento, y que él tan metepata, sí, que él tan metepata como siempre, dicen que tiró una lámpara cuando le estaba por besar, y al final no pasó nada, no sé. Ah, escuché esa historia, sí, sí, sí. Sí, pero... Dice que hace ocho... ¿En aquel entonces Tinelli estaba soltero o estaba con su primera esposa? Ah, soltero. No, 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 los dos estaban solteros, entonces por eso dicen que todo el mundo especulaba, porque él era el, no sé, el picho de las mujeres. Claro, el soltero codiciado. Claro, entonces era como que estén juntos, que estén juntos. Fue hace un poquito más de ocho años que ella contó que volvieron a hablar ellos por Skype y demás, y ella le dice, che, ¿y si vení? Y bueno, pasa lo que tuvo que haber pasado. Y dice que él no le respondió más. ¿Dificilito, Marcelo? No le respondió, y bueno, después ella ya empezó su relación con su pareja actual, con Juno, este cantante, y él después ya con Guillermina, que está hasta ahora, ¿verdad? Entonces, según ella, no se dio, pero siempre estuvo la intención. ¡Qué genial! Y ahora está con Juno, que es su actual pareja, ya hace ocho años, ¿verdad? Que es un cantante. Dicen que se parece mucho a George Clooney. Cuando pasen ahí, las fotos van a ver. Sí, estamos viendo. Qué linda pareja hacen realmente. Le parecen las canas, capaz, no sé, pero... No, la sonrisa también. Sí, acá, algo tiene, no sé. Y si tiene dos ojos, una nariz, una boca, igual que George Clooney, ¿verdad? Oscar, no vaya a ser celoso, por favor. No, 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 pero George Clooney es un churrazo, no vaya a manera de... ¿Este también es churro? ¿Este también es churro? Sí, sí es. Bueno, y vamos a conocer datos extravagantes de Shusha que ella fue contando. Ella dice que siempre duerme con el aire a nueve grados. ¿Nueve? ¿Cómo nueve grados? No, hay aire que tiene nueve grados. Le juro, eso contó en el programa de Susana, porque Susana le dijo, bueno, a mí es con el aire a doce, y ella le dijo no a nueve, porque dice que es una persona, digamos con otra palabra, muy acalorada. ¡Epa! Entonces, le gusta. ¡Haku es! Vieron que ella es muy abierta. Es Haku, bueno. En otra ocasión también dijo que ella vio a elfos, a duendes, debajo de su cama. Ay, Dios. Sí, dice que ella tiene una relación con ellos que le asustó mucho ver... Mi hermana, por ejemplo, cree en los duendes. Yo les digo, hay gente que cree en esto. Bueno, ella dice que vio abajo en su cama y que este le animó a hacer esta película, Shusha y los duendes. Pero no sé si ella ya hace nomás este personaje para, no sé, conectar más con los niños, ¿verdad? Pero según ella le vio, después otro de los rumores es que dicen, tipo los Beatles, que ella hizo un pacto con el demonio para ser multimillonaria, para ser multimillonaria, tipo a cambio de fama y fortuna, ¿verdad? Que sus canciones tienen como que mensaje satánico, ¿verdad? Pero bueno, yo no sé. Para mí que esto quiere decir nomás por lo exitosa que es, ¿verdad? Pero eso dicen. Y es muy irónico esto, porque ella terminó su contrato con O Globo después de casi 30 años en el 2014, en diciembre de 2014. Y en el 2015 le contrata este canal de televisión, Récord TV, que fue siempre el contrincante de O Globo. Y el propietario de Récord TV era un obispo. Y antes de contratarle, tuvo muchos problemas con Shusha justamente por esto, porque ellos le acusaron de vender su alma al diablo por, no sé, a cambio de 100 millones de dólares y por realizar prácticas satánicas. Y después incluso le pagaron una indemnización a Shusha por decir esto. Y después ella termina trabajando ahí, ¿verdad? Le terminan contratando en Récord TV. Y bueno, ahí está desde que no le actualizaron el contrato en O Globo. Y dice que a ella todo esto le causó mucha ansiedad, ¿verdad? Porque estaba como que pendiente de qué voy a hacer, que no, ¿verdad? Pero siempre, Luchi, animando programas infantiles, nunca cambió el perfil, conducir un noticiero, qué sé yo, siempre con los niños. ¿Vos sabés que cambió su perfil un poquitito en Récord TV? Porque viste que ese contexto fue como que el auge de los niños, ¿verdad? En los 80 y 90, lo de Vivi también recontrapegó, el sueño mágico de Vivi y demás. Pero como que ahora ya va bajando la popularidad en ciertos programas, dice que los canales ya no invierten tanto en eso y demás. Y ella hizo en Récord TV programas tipo Bailando por un Sueño. Ah, mira. Se llamaba Dance in Brasil. Ella estuvo siempre de conductora, ¿verdad? En el 2017. El año pasado hizo un programa tipo The Voice, tipo American Idol. Y que se llama The For Brasil. Y ese también dice que fue un exitazo, pico de rating. Y en abril fue la final, pero dicen que a ellos no les perjudicó lo de la pandemia porque ya tenían todo grabado. Entonces, la final nomás se conectaron todos. O sea, sigue activa en la televisión, Shusha. Ella sigue vigente. Por favor, sigan en sus redes sociales porque es súper simpática. O sea, mueve muy bien sus redes. Tiene más de 11 millones de seguidores. Está como Shusha Menegel oficial. Y hay así, no sé, videos muy simpáticos. El año pasado, por ejemplo, su hija le rapó la cabeza y ella subió esto. Dice que su hija le dijo, mami, ¿te puedo cortar el pelo? Y dice ella, ¿cómo me voy a negar al amor de mi vida? Bueno, la rapó, se filmó. Y hay videos de eso. Sí, ella subió a sus redes. ¡Dios mío! Miren, por favor. Ella tiene una sola hija, ¿verdad? Sí, una sola hija que es Sasha. Ustedes saben que no se parece en nada a ella. No se parece en nada a ella. Pero es modelo internacional, su hija. Está triunfando ahora, sí. Está siguiendo sus pasos. No se parecen, pero es hermosa. Dice que causa sensación en las redes sociales. Y bueno, esta fue Shusha, ¿verdad? Que siempre estuvo también muy involucrada en las causas sociales, ¿verdad? Ella fue activista para erradicar la poliomielitis. Dicen que gracias a ella aumentó la vacunación en un 90%. Estuvo metida en campañas contra el tabaco, contra el cáncer de mama. Dicen que también colaboró con Shakira para erradicar la pobreza infantil. Y siempre ella menciona que su historia personal, ya siendo víctima de abusos sexuales, como que le hizo conectar mucho más con el tema, ¿verdad? Y le dio mucha fuerza a esta causa. Porque dice que en ese momento ella sintió mucha vergüenza, no quiso contar nunca. Entonces ella apoya económicamente a todas las instituciones que luchan contra esto. Incluso inauguró su propia fundación, que después tuvo que cerrar. Siempre luchó por la naturaleza. Ella es vegetariana, eso me olvidé de contar. Por los animales. Siempre está así con muchos animales en sus fotos y demás. Pero hoy continúa siendo el ícono de Brasil, por más que ya no con programas infantiles. Pero qué lindo saber que finalmente en el amor también le fue bien. O sea, que al final tiene una vida redondita, ¿verdad? Sí, que no pasó por relaciones así. Claro, sufrió con Pelé, después falleció el amor en su vida. Después sufrió también con el papá de su hija. Pero bueno, ahora está bien estable con su pareja. Y saben que lo que leí, que están haciendo una película biográfica de ella. ¿En serio? Sí. Qué bueno. Pero que es más así de... Sí, que es más así de sus comienzos y de sus relaciones justamente con Pelé y Ayrton. Pero su vida, la verdad que... ¿Y será que va a estar también Ibech y Zangalo? Ibech y Zangalo. Él le quiere ver a Shusha y a Ibech y juntamos. No, preguntaba, ¿no? Como amiga tomando un té, algo. Claro, verdad. Así con sus hijas criándoles. Yo creo que tienen que hacer algo así porque va a ser muy atractivo. Qué genial. Bueno, me encantó el tema que elegiste hoy, Luchi, para tu bloque, para seguir hablando de mujeres que hicieron y que siguen haciendo historia. Bueno, gracias, chicos. Espero que les haya gustado y vamos a encontrarnos de nuevo el viernes. Ya está. Gracias, Luchi. Chau, chau.